El último deseo de un niño pocas horas antes de ser ejecutado. A pocas horas en su celda, esperando ser ejecutado, pidió como último deseo papel y lápiz. Luego de escribir por varios minutos, le dijo a su custodio por favor, entregue esta carta a mi madre. La carta decía así. Madre, creo que si hubiera más justicia en este mundo, tanto tú como yo deberíamos de ser ejecutados. Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas madre, cuando llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño igual que yo? Me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara. ¿Te acuerdas madre, cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina? Fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas madre, cuando botaste a mi padre de la casa? Él solo quiso corregirme por haberme robado el examen final de mi grado y a consecuencia me expulsaron. Madre, yo era solo un niño, luego fui adolescente y ahora un hombre mal formado. Era solo un niño inocente que necesitaba corrección, y no consentimiento. Te perdono, y solo te pido que le hagas llegar esta reflexión a todos los padres del mundo, que sepan que ellos son los únicos responsables de formar, a un hombre decente, o a un vulgar delincuente. Gracias madre por darme la vida y gracias también por ayudarme a perderla. Firma tu hijo, el delincuente. Si realmente quieres poner un granito de arena en esta sociedad copia esta reflexión sin duda puede ayudar. Dios bendiga a aquellas madres que se sienten orgullosas de haber formado hombres útiles a la sociedad y no delincuentes a los que no les tiembla la mano para arrancar vidas y robar lo que con tanto sudor y trabajo le cuesta a los demás.